Pia Córdoba respondió a viuda del asesinado candidato a la presidencia en Ecuador. ¿Qué le dijo? Con un hilo en la red social X antes Twitter, la senadora del Pacto Histórico salió en su defensa luego de que fuera señalada de haber participado de amenazas en contra de Fernando Villavicencio. Pia Córdoba, que oficia como senadora del Pacto Histórico, se pronunció el viernes 11 de agosto en su cuenta de X, Twitter, en la que se defendió de las acusaciones hechas por Verónica Zaraúz, viuda del asesinado candidato a la presidencia en Ecuador, Fernando Villavicencio, que la acusó de estar presuntamente involucrada en el magnicidio de su marido. Últimados miércoles 9 de agosto en Quito, Fernando no solo le declaró la guerra a políticos corruptos de este país, Ecuador. También tuvo problemas con Pia Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer, dijo Zaraúz en una entrevista a Blu Radio, en la que anunció que tanto como la parlamentaria chocuana como miembros del partido del exmandatario ecuatoriano Rafa del Correa estarían involucrados. Zaraúz, en dicho diálogo, recordó los conflictos entre Villavicencio y Córdoba a través de esta red social, cuando el aspirante a la presidencia denunció una conspiración que involucraba al presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y que estaba relacionada con Córdoba. Puede revisar los tuits anteriores, hace unos años tuvieron roces muy fuertes, expresó. Esto, en lo que respecta a los presuntos vínculos de Córdoba con el detenido empresario colombo venezolano Alexap, acusado de ser el hombre que olaqueaba el dinero de Maduro con operaciones fraudulentas en el exterior, gracias a los multimillonarios negocios, del orden de los 153 millones de dólares que estableció no solo como este gobernante, sino con su predecesor Hugo Chávez Frías. ¿Qué le respondió a Pia Córdoba a Verónica Zaraúz? En un hilo de seis trinos, Córdoba respondió a la mujer, no sin antes expresar las condolencias a la familia y seres queridos del asesinado político, que perdió la vida cuando su caravana fue atacada a bala por un grupo de seis personas, según las investigaciones preliminares de origen colombiano, que fueron detenidas y judicializadas por las autoridades en Ecuador. El día de hoy manifiesto mis condolencias a la familia y amigos del candidato Fernando Villavicencio, así como al pueblo ecuatoriano en esta hora difícil. Este acto violento desafía los principios democráticos que todas las naciones de nuestra América hemos jurado proteger. Confío en que las autoridades ecuatorianas esclarezcan los hechos que hoy llenan de dolor al país hermano, publicó la congresista. A su turno alegó que, por motivos que desconocen, sectores de los medios de comunicación han creado, según ellas, una narrativa a la luz de la tragedia de la familia Villavicencio, en la cual involucran, lo que ha afectado al derecho al buen nombre. Por lo que pidió a quienes hayan incurrido en esa violación o un derecho fundamental a que rectifiquen tales informaciones. Las muchas diferencias con el candidato no deben ser interpretadas como una amenaza, porque no lo fueron. Simplemente fue una defensa ante ataques que él, con el entonces gobierno colombiano, fraguaron para mi desprestigio político, reiteró Córdoba en su perfil, por lo que se estimó que esté vinculada a cualquier plan o entramado para poner fin a la vida de Villavicencio. Exijo a medios los argumentos y las pruebas de las amenazas que me hacen partícipes de este horrendo crimen que hoy nos conmueve y nos coloca nuevamente a la merced de la violencia política, que rechazó de manera contundente como defensora de las libertades de cada individuo", añadió la congresista del partido de gobierno del presidente Gustavo Petro. Con varios de los pantallazos, Córdoba afirmó que actuó conforme a su libertad de pensar y actuar de manera libre, de expresar sus opiniones sin temor y sin por ello ser victimizado o victimizada. Preguntan los medios y a la señora Zarabuz, ¿dónde está la amenaza?, puntualizó la senadora.